Hace 5 o 6 años que noté un bulto muy doloroso y pensaba que era una contractura, pero nadie me ha sabido decir hasta ahora qué era. Y ahí ha estado eso como si fuera una callosidad, algo que se movía, una protuberancia, dolorosa al tacto y en ocasiones, dependiendo de la postura en la que estoy, también es dolorosa. Estoy en un 7 o 8, tengo hasta náuseas, se me revuelve el estómago del dolor. Sí, ese dolor. Este lo veo claro. O sea, este si tuviese que informar ahora, ves que se mueve. Mira, ves el cuello. Sí. Es esto, pero es esto, es esto que viene de abajo y se ve para arriba. Es como si fuese una hernia, sí, es que es la mayor definición. Es esto, pero es esto. Es esto. Sí, es va muy bien, ¿eh? Sí, es va muy bien, ¿eh? Que en bola. Aquí hay un rudo y aquí no. Vale, ahora del 1 al 10, la escala de... No, estaría en un 4, un 5. Vale. Antes estaba en un 7, 8. La verdad es que sí que ha bajado. Bueno... ¿Puc dir algo? Dir-la. Me costa más de ver ahora. Sí, sí que es eso. No es veu tan... No estar tan a tensión. Veus que... Menys negra o igual de negra. Pero antes se veía como más bola, aquí. Ya se veu más alargado, todo más difuso. Yo te lo sacaré los dos vídeos a uno a costa de la otra, que será mejor. Es que se veu pitjor definido todo ahora. Es veu más puntiagut, ¿no? Sí, pitjor definido, pitjor definido. Yo aquí no... No, no... Tornaría boig por buscar... Bueno, no, coi. No, coi. Y si que es así aquí porque es mou. Pero porque es mou. Pero... Ha cambiado. Sí, yo el veig menos negra. A mí me duele menos. A mí me duele menos. A mí me duele menos. Gracias por ver el video.